El ayuntamiento ha tramitado 613 decretos desde el 1 de enero hasta el 31 de julio para contratar obras, bienes y servicios. El consistorio, sin embargo, no ofrece información sobre la cuantía de los decretos ni cuántos de ellos ha asignado el equipo de gobierno por procedimientos con un menor grado de fiscalización. No le puedo decir exactamente porque no se lo puedo decir. Es decir, es un baremo o una magnitud que le pueden dar en un momento dado en contratación. Sí le puedo decir que el ayuntamiento de Marbella ya tenía en sus bases de ejecución del presupuesto la publicación incluso de los contratos menores y que la modificación de la ley establece que efectivamente incluso en aquellos contratos que son los antiguos negociados sin publicidad tienen también que tener una publicación aunque se sigan llamando sin publicidad. La falta de transparencia sobre los decretos se suma al hecho de que la alcaldesa no informe de su agenda pública o a que el gobierno local evite dar a los órganos fiscalizadores la contabilidad del ayuntamiento.